¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy D.O.M. Gamex y bienvenidos al capítulo número 13 que creo que en el capítulo pasado dije 11, creo eh, si si que en base soy pero bueno gente bienvenidos al capítulo número 13 de esto que es la campaña de Grand Theft Auto 4 y la balada del gay Tony, bueno gente nos dirigimos hacia la misión de Tony nada más que antes quiero comprobar si este personaje aleatorio ya está disponible para poder jugar bueno para poder ver qué historia nos tiene que contar y esas cuestiones pero le puse pausa porque otra vez me acaba de llamar Tony y vamos a ver qué chingados nos va a decir yo creo que va a ser con respecto a lo que hicimos con Bulgarin, a lo mejor se enteró por las noticias o vayan ustedes a saber, no veamos qué onda, qué nos dice ¿Qué pasa Tony? ya voy de hecho ya voy para allá tú tranquilo Tony ya voy para allá porque me acabas de decir que quedan aquí donde estoy esas cuestiones ya pasó DC, voy a ver si el personaje aleatorio está aquí adentro no sé cómo chingoso activa este personaje aleatorio ya se tardó en aparecer este personaje aleatorio chale, 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 bueno pues ya te pasa que estamos aquí vamos a hacer pues esto ¿no? ¿qué hora es? vamos a ver si de casualidad aparece cuando seamos de gerente ¿no? ok, vamos a ver claro, 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 tú tranqui, tú tranqui ok, vamos a ver si de casualidad aparece nunca el personaje aleatorio quién sabe a qué hora tengo que venir o qué tengo que hacer el copyright, el copyright, el copyright, el copyright, el copyright, el copyright, el copyright el copyright, el copyright, el copyright nos van a poner el copyright por esta canción de fondo nos van a poner el copyright por esta canción nos van a poner el copyright por esta canción de fondo y tú no lo quitas porque quieres ser el gerente de aquí no lo vas a quitar a para ver si aparece el personaje ok, voy ya voy, ya voy ok, ¿otra vez? no, mamá, puro, puro borracho me encuentro nomás aquí dirían, pues eso va, no, lo alguno sí pero me refiero a que no encuentro como una disputa o algo interesante oye, ya salte, no, manfaka que la bestia, que te salgas, órale, manfaka, órale, órale fuck you ok, ahí te voy con Tony no, para aparecer, no aparece el personaje aleatorio cuando estoy de gerente a lo mejor tiene una hora en específico, ¿no? cuando aparece este personaje ¿quién sabe en qué momento llega a aparecer este fucking personaje? ya veremos en qué hora ¿saben qué va a ser? si hay una misión o algo así voy a completar esa misión y voy a regresar otra vez acá para ver si, a ver si hay este o sea, a ver si ya aparece, pues ok aquí no hay nada, aquí no hay nada, yo no hay nada, hay nada, hay nada pero es discreta suficiente para adorar, no te preocupes fuck limpi esa cosa, Al, necesito que te hacia el Mónit betón ¡lajita! creo que ahora sí va a haber una escena a ver ah, no, no, todavía no nada, 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 nada la cosa está pasando ahí yo veo que te zaf** a esa p***a en el monitor ¿estás tratando de enfriar mi ropa en ella? ¿estás tratando de ver mi cara en ella? Mira, ¿estamos cool? ¿Te sientes bien? Tengo un trabajo que hacer. Claro, estamos cool, estoy cool, lo que sea. Hay algo que suceder en el bar, ¿puedes verlo? Claro, voy a ver, no hay problema, no hay problema. ¿Qué pasó? Oh, ahí está la disputa, miren. Verde. ¿Quién es el? ¿Quién es? Según yo, es el pelón, a ver. Oye, mamfaka, deja de echar bronca. Oye, bájale, bájale, tú vete. Te largate, que te largues. ¡Que te largues, mamfaka! Suave de ese. Suave de ese. Y bueno, pues no va a haber misiones esta vez. Entonces vamos a cortarle el ratio a esto de la gerencia, ¿no? ¿Qué pasó? Hasta luego. Listo, ponte otra vez todo eso. Ok. ¿Y todavía no aparece el personaje aleatorio? O sea, ¿a qué hora tengo que venir para que aparezca este personaje aleatorio? La madre, no aparece. Ok. No, malo. A lo mejor hasta las 4M o cosas de ese estilo, ok. Pues, cámaras, sí, sí. Voy a ver qué necesita Tony. ¿Por qué tanta urgencia en llamarme cuando estaba con Bulgari, no? ¿Que dónde estaba y esas cuestiones? ¿Por qué no me han dejado ir a la misión de Yusuf desde el capítulo del martes pasado? No me han dejado ir por la misión de Yusuf. Por la misión de Yusuf Amir. Yusuf Amir. Ya mejor llegamos, ya mejor llegamos. Es la ventaja de que están cerca sus locales unos de otros. Ok. ¿Qué tanto necesitas, este, Tony? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta urgencia? Dice, no tan rápido. Según yo, ¿no? Dice, no! ¿Qué tanto? Dice, tú? No, por favor. Chiegue en mi... Fue un jabón. No, no. No, no. No, no. Gracias. 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 Claro, hermano. Es prácticamente tu. Ah, te amabas lo que he hecho con ella. Ella está en mi camino. No, 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 no. Gracias, hermano. ¡Uh! ¡Ah, la bestia! ¡Ja, ja, ja! ¡No, man! La cromó. Bueno, más bien la pintó de oro. ¡No, man! Ok, vamos. Huele al tejado de Libertonia. ¡No, man! Tan rápido. Vamos por los diamantes. Ok, claro. Vamos, 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 vamos. Siempre que manejo este helicóptero la gente se me olvida que tan ligero es. Ok, vamos, 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 vamos. Vamos por esos diamantucos, tucos. Ahí les voy, mabafucos. Fuck, 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 fuck. Vamos, frena, frena, frena. Esto es todo. Baja por los andamios a la ventana es la que se ve el trato. ¡Claro! Ok, espero que no me quiten mi arma, eh. Espero que no me quiten un arma. No manches, gente. ¡Qué emoción! Aquí es donde todas las historias se entrelazan. Ahí está el GameX del pasado y del... Uh, super pasadísimo. No problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show them the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac. These are great. Oh! I still want to die. Do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man. Come on! Y por fin vamos a ver qué es, cuál es la situación de Luis, no? Tiene que ser realmente diferente a la que tuvo Nico y Johnny. Ah, mira. Vamos por ti. Bueno, a ti no te matamos, no? Oye, nos robaste tú primero. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Por favor. Están detenidos por nosotros primero, hermano. De este Johnny. No sé si regresando este Yuzu, pero no lo voy a comprobar ahorita. Vámonos. Ay, madafaka. ¡Pum! Vámonos, 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 vámonos. Johnny, ya tengo tus diamantes, ¿verdad? ¿Qué? Muy bien, hermano. Véjame en el helipad en el río de la Vida. Voy a estar ahí pronto. Bien. Ahora, ¡túe y deshidraten! Sí, genial. ¡Túe y hazlo primero! Vámonos, vámonos al helicóptero de hoy. ¡Ah, la bestia! Usted es del helicóptero raro. No voy a perderlos en este cajón. Voy a lanzar mierda en su mierda. ¡Nos destruye los helicópteros de la policía que te persiguen! ¡Vámonos, madafaka! ¡Vénganse! Tengo estrategia militar, perro. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí viene otro, ahí viene otro, Luis! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! De hecho, me estoy yendo mal. Es del otro lado. ¡Vente para acá, madafaka! ¡Venganse para acá! ¡Perfecto, así le di! ¡Ah, también tiene los cohetes, güey! Estaban los míos con mejor precisión. ¡Oh! ¡Perfecto, vámonos! Lleva el helicóptero de vuelta al helipuerto. ¡Córrele, córrele, madafaka! ¡Córrele! ¡Vuélale, huélale, huélale! ¡Vuela, huela! Ok. Listo, listo, listo. Y estos mismos diamantes son los que usamos para salvar a Gracie. O sea, ¡válgame! ¡Fucking shit, güey! No podemos... O sea, jamás nos decimos ricos con los fucking diamantes. ¡Vamos, vamos! ¡Aterriza, aterriza, 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 aterriza! ¡Vamos, gira, 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 gira! ¡Eh, como abeja! ¡Ahí está! Ha! Ha! Perfecto Y si me quitaron un arma Bueno ya ni modo No son fast Oh 100% Tiempo 4 Y todavía que nos tardamos Lo hemos bloqueado Diamantes para siempre Daño al jugador 1% Daño al helicóptero 20% La bestia No manches 100% Lo logramos Yusuf muchas gracias por prestarme ese helicóptero Luis Hey bro Gracias por mandarme el buzzer Amo lo que has hecho con la pintura Realmente subtle Ataca de la maldita ¿Qué es eso? Sneak up on them bitches Hide in the fucking sand Then vau I'm a cobra I'm a cobra in the sky Flying with my cobra wings I'm the executive flying cobra When I stick my tongue in you You know you've been poisoned Eh Eh I'm glad There could be resistance anyway Well Exactly Thanks I appreciate it I appreciate it Creen que llegue al macionet Según yo cierra a las 6 Córrele 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 Espero si llegar Espero si llegar Espero si llegar Vamos vamos Si llegamos No No creo que lleguemos gente No creo que lleguemos Vamos 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 Listo a llegar Dime que si llego Dime que si llego Dime que si llego Dime que si llego No creo No creo No 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 creo llegar No creo llegar No creo llegar Si llego Si llego Ahí está todavía Ahí está DC Ahí está DC Ahí están todos todavía ¿Por qué te cansaste en este instante? Ahí está el fucking, el fucking, el fucking El fucking, el fucking personaje Aleatorio Quítense, oh, sí llegué Perfecto No más este personaje, no sé en qué Pinche momento está aquí, pero bueno Llegamos con 4 segundos De anticipación, gente, vamos a ver quién es ¿Quién eres? No recuerdo Este personaje aleatorio, quiero saber quién es ¿Quién es? Debe de ser una famosa o algo así Pero no sigue Steve Sí, es Luis ¿Cómo estás, Daisy? Nunca me llamas Desculpe, Leslie Sí, estoy genial, maravillosa Escucha, ¿tienes algún coche? No, desculpe No te preocupes, no necesito No, más o menos paro de hacerlo ahora Quiero hacerlo a la noche ahora O sea, que ya la conocía ¿Cómo estás, darling? ¿Cómo estás, darling, Terry? ¿Tienes que Tony? ¡Ahora me encanta ese hombre! Es solo que Jamie es un pozo Sí, mucha gente dice eso sobre él En cualquier caso, pensé que dijiste que estés volviendo a Londres ¿Lo hice? Sí, lo hice ¿Y por qué me olvidaste? En realidad, estaba acabando de llamarte cuando mi teléfono se fue extrema No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué pasa? No, no, no No, no, no Te grabaron en el acto No, no No, no 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 Y te grabaron Y te grabaron Y ahora va a liquea en línea para pronto que no eres straight ¡Los míos! Y si no mi fiancé se ve, voy a ver, voy a burles Oh, por favor, por favor, darling, necesito tu ayuda ¿Qué pasa? Bien ¡Vamos! Vamos ¡ nomination! ¡Eso quería que tengamos caca! ¿Y a dónde vamos? O sea, ¿qué quieres hacer para impedir que...? ¿Tú no sabes dónde está? Él siempre está en ese blanco pleito web O sea, hasta que se le pleito Y luego deberíamos poder encontrarlo Ok Bueno, súbete mujer, súbete Está chido tu coche, combina con tu estilo Déjame mirar a esa cosa Él posta de un baño O de una parte de la mitad Vamos a ir a la ciudad Vamos, vamos pues, conduce hacia la zona residencial Verde Van a subir tu video No mames Let's go, let's go ¿Y a dónde vamos? Ok, ok, ok El Perseus está del otro lado El Perseus está del otro lado Ya pensaba que estaba arriba del parque, ¿no? Que el Perseus está allá Vamos, vamos a Perseus ¿No? 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 Pero es bastante 70% hetero Así que cualquier berozado privado puede ser Estas escuelas privadas son como nuestras precios No sabría eso, suétero Pero si estás hablando de un baño comunal y desplazos ansiosos en la meadow ¡No! ¡Ya llegamos! ¡Tiene que ver! ¡Oh, ¡vijaje! ¿Lo faltó? Parece que sus manos en suena no sonrían este pescoz desde el último cucharazo. ¡Y ahora donde está! ¡Sofía para él! Eso si no sé donde es pero va. Dirigete al restaurante Squid Row Nunca había visto un restaurante de nariscos aquí Vamos pues, vamos, vamos, vamos al restaurante Oh, mamá ¡Jajaja! 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 ¡Tu jajaja español! ¡Dame algo! ¿Sabes qué es? ¡No es tu video! ¡Lo va a publicar en Times Square! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No lo sé! ¡Alguien que golpea a la gente y pretende ser straight! ¡Está bien! ¡Pero mucho! ¡Han siempre sido así, ¿verdad? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si podemos hablar un poco de sensación con él! ¡He sepulsa, tu huesos de mierda! ¡Y sepulsa, ¡ Snecx! ¡Y sepulsa, hostia! ¡Oh, Dios mío! ¡Es mi madre?! ¡Vuére 10 vs. ¡Muy bien! ¡Vaí sea, ¿verdad? ¡Muy bien 12! ¡Vaí mi dos que unelo, bebé! ¡Vamos tres de ellos! ¡Dalé! 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 ¡Balé! ¡No man! Se pasó de lanza ese güey Bueno, me dejó su coche Bueno gente, al parecer ese era el personaje aleatorio No acordaba de esto, ya no tenemos más personajes aleatorios Por lo que vea Bueno, ok, vamos a cambiarnos de ropa Y ahora sí, ahora sí que sí Nos vamos a la misión de Yusuf Amir Espero que nos dé tiempo De ir a la misión de Yusuf Amir ¿Cuánto llevamos? Nos faltan 5 minutos gente Yo creo que a lo mejor la introducción De la misión si la ven gente Y ya la terminamos en el capítulo del día jueves Del día jueves Del día jueves No mames Este coche va bien rápido No mames Este coche si va bien veloz Va bien veloz Vamos a Ahorita nos vamos a otra carrera No como ven No hemos ido a otra carrera desde hace tiempo Quítense 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 Aquí está la casa Vamos a cambiarnos de ropa De ropa y cantinga Dejamos tantito el coche aquí Vamos 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 por hecho Vamos a cambiarnos de ropa Para que no estemos repitiendo cada rato La misma ropa A ver Y ahorita por lo que va a Luis López No le he enviado a dormir desde hace bastante tiempo gente Va a estar bien pinche Alucinando ya Porque no ha dormido Desde el capítulo del martes No man Que vamos El deber llama El deber llama El deber llama El deber llama Ok Entonces vamos a revisar el correo electrónico Y de ahí ya nos vamos a la misión de Yusuf De Yusuf Amir Ah no hemos hablado Los contactos Que wey Ok Esperemos que no nos haya contestado ¿No? Welcome Welcome I call you back I call you back Ok vamos a hablarle a Dizzy Tampoco nos contesta a Dizzy Vamos a hablarle a Enrique Tampoco nos contesta Vamos a hablarle a Mori Tampoco vamos a hablarle a la mama Tampoco nos contesta la mama Vamos a hablarle a Tony Y por ultima a Yusuf Pero Yusuf no creo que nos contesta Porque ya la hablamos Ok Tampoco vamos a hablarle a Yusuf Ok no Que veamos que hay de nuevo Y de correo de noticias O de lo que sea Vamos a ver que hay de nuevo Y estar asesinado Comprobar correo electrónico Dizzy Hola cielo Caray Eres una leyenda tío Una leyenda en serio Eres la putz bomba Te lo juro La boba La boba sigue adelante La boda perdón Estoy emocionada Voy a estar guapísima de blanco Puede que te envíe una foto Si estás en Londres Sharks Dryer Dame un toque Sobre todo si tienes algo que empiece con Por M Chao Besos Daisy Gracias Daisy No me entero muy bien De lo que me cuentas Pero buena suerte Tu marido es un tipo Con suerte Perfecto El celebrinator Ya no ha publicado Ah si mira Sigue publicado No mami Hunt Vuelve a las pantallas Hace unas horas Los turistas de cruces estrellas Se llevaron una sorpresa Al mirar hacia arriba En la megapantalla De Wilson News Se encontraron Con el miembro flácido Del ya Tayudito actor De acción Chris Hunt Según nuestras fuentes Los viadantes Pudieron disfrutar De un video Subito De tono Perdón Subidito De tono Sacado de internet Protagonizado por Hunt Y la debutante inglesa Daisy Cash Ghost Fue como un breve viaje Atrás A los 90 Cuando la gente Hacía colas Para ver las películas De Chris Hunt La época de los dinosaurios Ya sabéis Pero la emoción Se convirtió en aburrimiento La pantalla mostraba Únicamente una paja Bah Eso lo veo Yo todos los días Mientras me ducho Venga Chris Tienes que esforzarte más Si quieres llamar la atención De alguien que no sea No sea tu sirviente Filipino Por favor Aires de realeza Se rumorea Que un miembro De la familia Real británica Se ha reservado Unos días Para gastarse aquí El dinero De sus contribuyentes En vez de hacerlo En su país Tras unas cuantas copas De más En una fiesta De Middle Park Este Le soltó A uno de nuestros Informantes secretos Secretos Nuestros informantes Secretos Lo siguiente Ya me he tirado A todas las chicas De Londres De entre 18 y 25 Así que he venido Aquí hasta que crezca Una nueva Hasta que crezca Una nueva generación Ser el siguiente En la línea De sucesión Al trono Sirve para callar Muchos rumores De los tabloides Pero contra una Acusación de violación No puedo hacer nada Ay Que dura es la vida ¿Eh sucesor? Quien sabe Quien Shingo Está hablando A lo mejor Ustedes si saben Y yo no se gente Quien sabe Pero bueno gente Te voy a dejar Este capítulo acá Ya en el capítulo El día jueves Ya vamos a empezar Con la misión De Yusuf Amir Gente Por mi parte Esto ha sido todo Recuerden Dilele like Suscribirse al canal Si esto les gustó Y recuerden Que todas nuestras redes sociales Están acá abajo En la descripción De este video Por mi parte Esto ha sido todo gente Nos vemos en otro video Hasta luego Y'all Chau Chau Chau